Una decisión fría e inteligente por parte de él. Se perdió y a seguir. Exactamente. Se nos viene la pelea estelar, ¿no? Una pelea muy, realmente muy importante. Sin duda. Una pelea muy emocionante también. Vamos a tener a la campeona, Elín Pérez. Contra la... La Torita, para Irak. Una gran atleta paraguaya. Así que, sin dudas, una atleta muy experimentada arriba de Elín Pérez. Tiene una trayectoria increíble y lo remarcamos en la semana en el Instagram de Samurai. Tiene peleas como con Chukagyan, como si fuera poca cosa. Exactamente. Hoy está top 3 en UFC, ¿no? Así es. Exactamente. Hace su ingreso a la jaula. La Torita. Y directamente desde Paraguay. La jaula del mítico United. Vamos a ver si puede cambiar la suerte Paraguay. Arrancó mal, pero tiene con que, la verdad, la Torita tiene una lucha olímpica muy buena. Y vamos a ver cómo la aplica, ¿no, Frank? Una atleta bastante dura y experiente, ¿no? Viene con 8 victorias, 4 derrotas, 12 peleas en total para ella. Una veterana del deporte, ¿no? Exactamente, exactamente. Como gatito, ayer nos contaba Curiyú, que es la encargada del Comité Olímpico de Paraguay. Hace no mucho acompañó a la delegación de los chicos de Paraguay, así que es un hombre importante para la nación albirroja. Vamos a ver si ahora pone en práctica, ¿no? Lo que enseña, ¿no? La lucha. Hace su entrada a la jaula. Hay un dato también que cabe destacar, ¿no? Que la rival, bueno, la Torita no llegó al peso, tuvo complicaciones con el viaje y no pudo dar la categoría. Bueno, en esos casos lo que se hace es que se arregla con la bolsa. Un porcentaje del dinero que iba para la Torita lo va a recibir su rival Ailín. Pero no va a dar el peso, ¿no? Exactamente. Ailín Pérez en este caso sí dio la categoría, es la campeona y, bueno, va a hacer su ingreso a la jaula. Se la dio muy bien a Fiona. Nosotros estuvimos tras bastidores con ella y la verdad que... Está muy tranquila, está segura, trabajó mucho. Y, bueno, vamos a ver una versión evolucionada. ¿Vos cómo la viste, Fran? La vi también, realmente muy bien. No solo física, sino mentalmente también para esta pelea. Así que creo que va a estar muy bien. Es muy importante que un atleta esté muy bien mentalmente, ¿no? Totalmente. Y si el atleta está mal, mentalmente el atleta ya no está en pelea. Hace su entrada a la jaula, su caminata. Ailín Fiona Pérez con la bandera argentina. La hermosa bandera argentina. Nuestra campeona... Se la vio bien concentrada, ¿no? Bien enfocada. Directamente a defender el título. Una nueva cara en su esquina, podemos ver. Alejandro Castillo. Alejandro Castillo, el coach Ale. Un gran competidor, un gran peleador de MMA. Viene de un triunfazo la semana pasada contra Brian Flamengo. Por decisión unánime. Dominio total y con lucha, así que no creo que... Un gran luchador. Tenga problemas o miedo a la lucha del atleta paraguay. El juez tenemos a Guillermo Tece. Seguramente estará Laura Balin por ahí. Prestigio, ¿no? No, cualquiera. Estamos viendo las esquinas totalmente impecables. Increíble durante todo el día. Realmente muy buenas esquinas ahí. Todo el evento, ¿no? Exactamente. Mirá vos. No cualquiera tiene esquinas de nivel. Como aclaramos, uno de los mejores eventos, así que... Queda demostrado con los competidores y con las esquinas. Hace su entrada, su caminata, el in. Con actitud. Me gusta el fight kit, ¿eh? Me gusta la ropa de pelea. Me gusta mucho en la combi. Excelente diseño ahí, ¿no? Siempre fight, fight effect. Bueno, pelea estelar de la noche, ¿no? Se viene la pelea estelar. Ailín Fiona Pérez ante la torita. Estoy viendo la mirada de Lynn. No le quita los ojos de encima. Hay mucha tensión acá. Realmente. Sin duda, se viene un peleonazo. Combate. Vemos muy decidida Ailín Fiona Pérez. Rápidamente se ve que gana el centro de la jaula Ailín. La paraguaya lidió con grandes deportistas, así que vamos a ver cómo lo hace contra Ailín. Exactamente, cómo se destaca. Y vamos a ver una nueva versión de Ailín Pérez. Se la ve bastante movidiza, ¿no? Conecto una patada de Lynn. Sí. Mete luego Ailín Pérez. Veo el mentón de la paraguaya un poco alto. No sé si será peligroso para ella eso. Y boxeaba muy bien Ailín, la verdad. Vamos a ver qué plan de juego, qué estrategia armaron la torita para enfrentarse a Ailín Pérez. Al momento espera, ¿no? Paciente, tranquila. Exactamente, está estudiando. Se ve realmente muy tranquila a la atleta de Paraguay. Me sorprende un poco. Sorprendente, de hecho está con una atleta enorme como Ailín y lo maneja 10 puntos por el momento. Vemos ahí que está metiendo presión. ¡Qué buena rodilla! Gracias a esa rodilla desde la casa, ¿no? Desde la esquina roja a la casa. Excelente derribo y dominio. Ahí vemos que está controlando un brazo con las piernas de atleta de Paraguay. La última pelea Ailín la ganó desde una posición similar. Así que vamos a ver si repito la fórmula. Exactamente. Conectó muy buenos codos en esa última pelea. Como lo está conectando, ahora. Bien, está buscando filtrar la rodilla derecha. Ahí vemos que saca su brazo. Se la ve dominando tranquila, golpeando. Golpeando el cuerpo, que no es muy normal que golpeen al cuerpo de esas oposiciones. Se enfocan mucho en la cabeza. Exacto. Ahí vemos también una rodilla que recién tiró. Otra más. Si la pelea se hace larga, van a pasar factura, ¿no? Los rodillazos que ahora está efectuando el lío. Sin duda. Si suena el cuerpo, desgasta muchísimo. Sí, el control ahí en 100 kilos. Vamos a ver si quiere pasar a una posición más dominante como montada o mantenerse ahí. A ver que no. Si pasa la guillotín, la llave brazo, busca la paraguaya. A mí parece que está buscando una americana. Ailín. Vamos a ver si lo consigue. Sí, sí, sí. ¿Está? ¿Cómo la de Fran? ¿Lo ve encajada? Salió, salió. Muy buena defensa ahí de la tuta de Paraguay. Muy tranquila, ¿no? Realmente muy tranquila. Me sorprende muchísimo. Es raro ver a un peleador en ese nivel. Desde acá lo vemos realmente nervioso, el hermano de Ailín. Bueno, vemos ahí un gran empaón. Desde la guardia. Muy buenos golpes. Muy buen gran empaón de Ailín Pérez. ¿Qué tiene que hacer ahí la atleta de Stephanie Bragairac para salir a esa posición? Y tiene que buscar pararse, ¿no? Tiene que tratar de empujar la cadera de Ailín con sus pies. Crear un espacio e intentar levantarse. También puede buscar sentarse. Se viene el gran empaón de Ailín Pérez. Puede buscar sentarse e ir parándose con la jaula, ayudándose. Pero se ven fuertes los golpes, ¿no? Sí, sin duda. Se ven muy fuertes. Y son cantidades, eso puede ser muy importante en la posición de Garabaglia. Le piden que trate de pararse ahí en la esquina de la paraguaya. Hizo trabajo de ir para la reja desde abajo de la paraguaya, ¿eh? Pero le está costando mucho. Muchísimo. Veo ahí un poco de sangre, parece ser del codo de Ailín. Se ha raspado, lastimado con la jaula, el tejido. Justo ayer ella misma mencionaba que... En el pesaje, exactamente. ¡Uh! Muy bueno. Muy buen gran empaón de Ailín Pérez. Mucha tensión se siente, ¿no? Hablando de la lucha... Alguna lucha que tiene... La atleta de Paraguay... Ahí está buscando un... Está buscando la sumisión a Ailín Pérez. Un triángulo de brazos, bien defendido por parte de la atleta de Paraguay. Diez segundos para que se termine el primer round. Total dominio de Ailín Pérez. ¡Uh! Realmente muy fuerte el gran empaón de Ailín. Hubo una mano que conectó ahí el piso. Se escuchó. Se escucha todo acá, se escucha todo. De la posición que estamos nosotros, se escucha todo. Bueno, diez nueve para Ailín Pérez, ¿no? Diez nueve, si no pudiera ser un diezocho. Sí, no hizo mucho la atleta de Stephanie. Muy cuesta arriba la noche para... Por el momento, para los paraguayos. Ya que estamos... Se escuchó ahí algo de público, ¿no? Atreví al público. Bueno, vamos a ver ahora qué plantea la esquina de... De la atleta de Stephanie. ¿Y qué plantea la esquina de Ailín Pérez? Te juro que le van a decir que repita la dosis, ¿no? Exactamente. Encontró ahí un buen dominio en el suelo, así que no me sorprendería que le pongan lo mismo. Exacto, exacto. La clave va a estar en la postura de la paraguaya, creemos, ¿no? Si cambia, si cambia algo o sigue la misma tónica. Vamos al segundo round. Pelea por el título. Defensa del título. Título de 61 kilogramos para las chicas. Buen derribo a Ailín Pérez. Creo que a Ailín no le importa mucho que sea la lucha, conocida por la lucha la atleta, ¿no? Así es, por la lucha, por el control. Desde acá le vemos lo que mencionabas vos, Fran. Y el codo. Sí, sí, tiene ahí raspado del codo de Ailín. Vemos que sigue conectando los golpes en Grand Ampão. Un shu-jitsu muy agresivo por parte de Ailín. Muy buen control golpeando los golpes al cuerpo. Muy fuertes los golpes al cuerpo. Eso. Busca golpes a la cabeza, al cuerpo. Muy buen Grand Ampão del atleta argentino. Controlando muy bien los brazos. Vamos a ver si intenta pararse. Pide acción el árbitro. Conecta muy buenas manos Ailín Pérez. Vamos a ver si intenta pasar la guardia. Bajarle las piernas ahí a la atleta de Paraguay. Muy buen Grand Ampão de Ailín. Muy buen Grand Ampão de Ailín. Muy buenas indicaciones del coach Ale. Tiene que tener cuidado con el brazo derecho ahí Ailín. Porque puede intentar algún tipo de palanca de brazo. Excelente codo, muy fuerte. Muy buenos codos Ailín Pérez. Se puede terminar, ¿eh? Sí, sí, realmente muy agresivo. El Grand Ampão, muy fuerte. Muy buena rodilla. Realmente se la ve excelente a Ailín Pérez. Controlando, golpeando. Agotando al rival. Muy buenos codos. Excelente codo, la verdad que sí. Pudo conectar un poco más, ¿no?, que el primer round? Ailín, ¿cómo la ven ustedes? Sí, sí, se la vio más sólida, ¿no? Sí, sin duda, sin duda más sólida. Volvió a repetir la dosis, lo que veníamos hablando. Está yendo de menos a más. Está golpeando cuerpo, cabeza, pierna. Rodilla. No es normal que golpeen de esa posición con rodillas. Vimos algo innovador acá por parte de Ailín Pérez. Siempre sumando armas, siempre evolucionando a Ailín. Una atleta realmente especial. Exactamente. Muy buen gana, Ampão. Fuertísimo Ailín. Entra con todo Ailín Pérez con golpes, con potencia. Ahora vemos que ya no está en la guardia, siempre está en una media guardia ahí. Vemos qué puede hacer Ailín Pérez, ¿no? Lo que intentaría buscar es que pase esa guardia. Buscar una posición más de control. Pero ahí está cómoda para golpear también. Eso te iba a decir, Fran, tampoco se la ve apurada. Realmente muy tranquila. Muy buen gana, Ampão. Ailín Pérez está dominando totalmente la pelea. Tranquilidad en la esquina de la Argentina. Está usando la jaula de la paraguaya. Se para Ailín Pérez. Conecta, una buena patada de Ailín Pérez. ¿Cómo se escuchan desde acá, no? ¿Situación de privilegio? Se sienten realmente mucho la potencia de cada golpe, ¿no? Dominando totalmente. Suma el himno mientras Paté. El coach Ale le está pidiendo que siga sumando puntos. Mientras Paté es difícil que se pare la pelea. Exactamente, que siga... Ojo con los talones de Steffi. Seguido sumando. Garabale interviene. Se para la torita. Y tenemos el combate de pie. Sale con una jaula. Se rebala. Esa luna estuvo resbalosa, ¿no? Logra la montada de Ailín Pérez. Nuevamente. 10 segundos. 10 segundos para que se termine este round. Tiene que cerrar fuerte, golpeando ahí. Impecable, ¿no? Dominio total, absoluto. ¿Cuál sería tu tarjeta? 10-8, claramente. ¿Ariel? En el primer round tenía mis dudas de que sea 10-8, pero creo que en este... Creo que despejó total duda y sí, creo que conseguimos con un 10-8. A pesar de los esfuerzos de la paraguaya, ¿no? Personalmente también 18. Tarjeta extraoficial. Como he visto, la campeona quiere seguir siendo campeona, ¿no? Exactamente. Quiere seguir siendo campeona y quiere llegar a las grandes ligas. Se viene el tercer round. Salen las esquinas. Vemos que... Stephanie Bravairac tendría que salir a matar. Exactamente. Eso es lo que estaba por decir. Tiene que salir muy decidida. No sale, no sale el tercer round. Ailín Pérez se emociona. Mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchísimo sacrificio. Felicitaciones, Ailín Fiona Pérez. Lo sabemos, ¿no? Como siempre lo remarca Ailín. Siempre lejos de suerte. Sube a la jaula. A festejar a Ailín. Realmente muy sólida. Llegamos un souvenir, ¿no? Muy sólida, muy sólida. Un trabajo impecable. Teníamos... Sabíamos, la conocemos que es una... Que grande, que grande, grandes palabras. Mucho respeto. Entre estos dos atletas. Siempre igual Ailín valorando el trabajo de los rivales. Ya lo vimos con Romina Aguirre y es bueno eso. Mucho respeto, mucho respeto. Como tiene que ser, ¿no? Gran evento el que presentamos hoy, ¿no? Muy buen evento, la verdad. La evolución del Samurai es increíble. Estoy ansioso por la próxima. La próxima, ¿ya podemos decir la fecha o no? 19 de junio. Eh, la tiró. Ahí, yo creo que no puede estar comentando. ¡Opa! ¿Qué será que está pasando? ¿Quién será que va a pelear el 19 de junio? Voy a estar ahí adentro yo. Realmente me muero de ganas por estar ahí. ¡Argentina arriba! Tenemos campeona. Campeona de los 60 metros, Iván. Ya viene con 7, ¿no? 7 victorias. Increíble, Lola Ailín. La bandera, el título. El trabajo tiene su recompensa. Y Ailín Fiona Pérez lo hizo a la perfección. 10-8 round 1, 10-8 round 2. Eso. ¡Uh, clarísimo! Bueno, muy buenas palabras. ¡Eh, je, je! ¡Clásico! Bueno, claro el mensaje que dio, ¿no? UFC, ¿qué espera para firmarme? ¿Qué estás esperando, Dana? Creo que cada vez que da menos, lo sentimos nosotros, sin Taylín, lo siente Martín. Esperemos que sea este año. Vamos a ver. ¡Aplausos para Ailín, señorías! Muy bien, estamos acá con Ailín Pérez, la nueva campeona interina del Samurai Five House, la top 1 de Argentina. Decime, Ailín, ¿cómo te sentiste en esta pelea? ¿Salió el trabajo que pensabas? Sí, como dije, voy a hablar despacio, así se me entiende. Tengo mucho respeto a Stephanie. Ella comenzó a pelear MMA cuando yo tenía unos 14 años, más o menos. Fue una de las pioneras en el mundo. Y llegar a pelear. Hace 4 años debuté como profesional y me siento muy nueva todavía. Tengo mucho que aprender. Entreno todos los días. Me cuesta hacer la dieta, llego al peso. Y nada, esta victoria se la dedico a mi hijo y a mi mamá, que es la primera vez que viene a verme. Yo cuando llegué acá dije, ¿qué color soy? El rojo. Listo. Lo miré al chino y le dije, chino, hoy todos el rincón rojo vamos a ganar. Y así fue. ¡Aguante el rojo! Lo que dijo no lo dije. Hoy el rojo es victorioso. Y así fue. Hay que creer en uno, hay que trabajar. Muy bien, como sabemos, Ailín tiene un muy buen récord. Así que ahora queremos preguntarte, ¿qué se viene para Ailín Pérez después de esta gran victoria? Lo que venga voy a estar preparada. Si hay que entrenar 3, 4 veces más al día lo voy a hacer. Si hay que apuntar la dieta la voy a hacer. Estoy preparada que venga una brasilera, una chilena, una paraguaya. La Argentina siempre va a ganar. Vos. Vos sabías que tenías un contrincante difícil. ¿Qué te llevas hoy en esta pelea para lo que viene? ¿Qué me llevo? Ganas de seguir trabajando. Elegí a mi equipo, a Mariano, a Guille, que vengo trabajando hace años, al profe Ale, a Dudú, todos los que me volvieron a abrir la puerta acá en el United. Ellos creyeron en mí y aceptaron trabajar. Entonces esta victoria también es para ellos. Que sigan creyendo en mí. Voy a seguir caminando. Pero ganar o perder es consecuencia. Pero me rompo para llevarme la victoria. Estoy muy feliz. Mañana voy a ver a mi hijo. Me voy a tomar una semana. Y hoy me voy a dormir feliz. No porque gané. Porque llegué. Por eso. Felicitaciones, Ailín. Gracias. Edición de Samurai Fight House. Cada vez vamos a mejorar y vamos a seguir metiendo peleadores argentinos y por todo Sudamérica en las mejores ligas de acá hasta la cima. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. La verdad que tuvimos fue un evento buenísimo. Una bailada internacional, una bailada con grandes combates. ¿Y cómo lo viste vos, Ariel? Vimos de todo, la verdad. Lo que tenemos ahora es muchísima expectativa por la siguiente edición. Porque cada vez que se presenta Samurai, mejora. Y bueno, vamos a la próxima. Nos vemos en la próxima. Vamos a la próxima. Un placer. Saludos. Gracias. 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 Gracias.